Bien, hablemos un poco de la marcha del sábado, que fue una marcha importante, una marcha que cubrió la Plaza de Mayo, cubrió las diagonales adyacentes. A ver, la convocatoria fue hecha fundamentalmente por dos personas conocidas, prestigiosas, uno de ellos popular, Luis Berndoni, el otro conocido y prestigioso, el director de cine, Juan José Campanella, sin duda el mejor director de cine que tiene hoy el país. Pero me parece que ellos lo que hicieron es prender la llama del fuego, prender el piloto del fuego, la llama piloto del fuego, eso es lo que prendieron. El fuego en sí lo hizo la gente, que estaba por ahí esperando desde el 11 de agosto que alguien hiciera esta convocatoria. Que es una convocatoria, es cierto que es al presidente Macri, pero que es más abarcativa que el apoyo político al presidente. Es un apoyo a valores muy importantes, lo hablábamos recién cuando hablábamos de la justicia. Es un apoyo a la república, a las instituciones, a la justicia, que la justicia siga trabajando, que la justicia no cambie porque hubo elecciones. Es decir, que la justicia puede o podría modificar su actitud o el ritmo de sus decisiones de acuerdo al resultado de una elección. Esto no tiene nada que ver con una república, si es que llegara a suceder. Felizmente, en esta mesa que acabamos de estar con Manuel Sanzi y Daniel Santoro, dejaron un poco la pregunta de que, o respondieron esa pregunta y dijeron, por ahora esto no está pasando. Pero digo, cuando salió esa gente, salió por todas estas razones, no solo en apoyo al presidente Macri. Había apoyo al presidente Macri, pero también una marcha, por cierto, temor a la regresión en materia de libertades y garantías. Esto yo creo que está claro. Había también un temor a la regresión en materia de libertades y garantías. Por supuesto, no se puede ignorar que en el gobierno encontró razones para el optimismo, un optimismo difícil de concretar. Difícil de concretar. Lo cierto es que pocos presidentes han podido reunir semejante cantidad de gente en la Plaza de Mayo, pocos presidentes, de manera espontánea. Después hubo muchos, inclusive dirigentes sindicales que llenaron la Plaza de Mayo, pero estaba la gente movilizada, trasladada. Ahora, ¿toda la gente era de la Capital Federal? Sí, sin duda, toda la gente era de la Capital Federal. Ahora, ¿por qué no suponer que también hay en las provincias, y también hubo en varias provincias marchas importantes, pero por qué no suponer que en todas las provincias hay gente que está preocupada por estos valores? Y esto me parece importante porque marca un límite a cualquier futuro gobierno. Sea el presidente Macri o sea Alberto Fernández. Es decir, hay conquistas en materia de libertades públicas, en materia de garantías constitucionales, de respeto de las garantías constitucionales, que no se pueden modificar porque esa sociedad está movilizada. Porque esa sociedad está movilizada. La marcha, si vamos a hablar si se incide en el voto o no, la marcha lo que incita seguramente es a que muchos argentinos que no votaron el 11 de agosto vayan a votar. Ahora, si todos van a votar por Macri o no, ya es otra cosa. Por eso, la pregunta final es si esto puede cambiar o no los resultados del 27 de octubre, después de la elección que pasó el 11 de agosto, que fue una gran encuesta, como se dijo acá, pero una gran encuesta, inmejorable encuesta de cómo está la sociedad nacional con respecto del gobierno, con respecto de la oposición. Digo, ¿se puede modificar ese resultado? La matemática indica que sí. Ahora, la matemática y la política se tienen que poner de acuerdo y no siempre, no siempre se ponen de acuerdo. Chau, hasta luego.